Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Señorías, comparezco ante esta comisión de justicia, como ha recordado la señora presidenta, para dar cuenta del informe de indultos que les fue remitido el pasado mes de mayo, dentro del plazo que prevé la disposición adicional de la ley de 18 de junio de 1870, según la redacción dada por la disposición final primera de la ley orgánica 1 barra 2015 de 30 de marzo. Me gustaría comenzar con un especial recuerdo para todos los fallecidos y afectados por la situación generada como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, así como para sus familias. Como bien conocen sus señorías, es objeto de esta comparecencia el informe en materia de indultos de los años 2018 y 2019. Los cuatro semestres que nos ocupan se corresponden con años en los que se han sucedido diferentes gobiernos y también con un periodo de gobierno en funciones. De acuerdo con un criterio de continuidad de la gestión de los asuntos públicos por parte de la Administración, presentamos la información relativa a todo este periodo. Desde que estas comparecencias comenzaron, hace ya cuatro años, se ha ido mejorando paulatinamente la gestión de la información contenida en los informes, en función de criterios propios del Ministerio de Justicia, en algunas ocasiones, y en otras como resultado del cumplimiento de recomendaciones que han sido formuladas en el seno de esta misma Comisión de Justicia. La consecuencia es que sus señorías disponen hoy de una información más completa y exhaustiva para poder ejercer sus funciones constitucionales, sin perjuicio de que, evidentemente, siempre haya margen para mejoras adicionales a las que, evidentemente, estamos abiertos. En primer lugar, quisiera destacar que, en el marco general de mejora de la tramitación de los expedientes administrativos del Ministerio de Justicia, desde el segundo semestre de 2018 se han introducido una serie de medidas para optimizar la agilización en la resolución de los expedientes de indulto. Se elevan a Consejo de Ministros para su resolución una cifra media de 2.000 expedientes por semestre, para reducir, en la medida de lo posible, la acumulación de expedientes sin resolver. Con ello, se trata de impedir que se produzcan dos consecuencias negativas de sentido contrario. La primera, evitar que sigan cumpliendo condena aquellas personas que pudieran reunir los criterios que permiten, en principio, el acceso al indulto por razones de justicia material, pero también, en segundo lugar, que las personas que han solicitado el indulto y que ven sus penas suspendidas por ese motivo no se vean beneficiadas indirectamente del uso de esta institución sin cumplir las condiciones de justicia material a las que nos hemos referido anteriormente, a consecuencia de que sus penas pudieran quedar prescritas por una resolución tardía del expediente. Consecuencia de este impulso de agilización es que, en el segundo semestre de 2018, se cuadruplicó el número de expedientes resueltos si lo comparamos con el primer semestre de ese mismo año. Por el mismo motivo de dar continuidad en la tramitación de los expedientes durante el periodo del Gobierno en funciones, se resolvieron sin solución de continuidad expedientes de indulto al estar comprendidos en el despacho ordinario de los asuntos públicos a los que hace referencia el artículo 21.3 de la Ley 50.1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Ahora bien, todos los acuerdos del Consejo de Ministros dictados en dicho periodo fueron desestimatorios, pues, como saben, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los límites del Gobierno en funciones, las resoluciones desfavorables de indultos no implican nuevas orientaciones ni condicionan, comprometen o impiden las que debe fijar un nuevo Gobierno. Así pues, los datos reflejan el esfuerzo de gestión que se ha realizado para poder atender el elevado número de expedientes que se reciben cada mes, para conformar la documentación a su recepción conforme al procedimiento establecido en la Ley de 1870 y, finalmente, para poder elevar los expedientes del Consejo al Consejo de Ministros para su resolución en un plazo razonable. Señorías, es importante señalar que el control de tramitación de cada solicitud de indulto es muy exhaustivo para cumplir estrictamente los trámites legalmente establecidos. Por eso nos ha parecido importante que en el informe se abordara, en primer lugar, la gestión de la tramitación de las solicitudes, reflejándose el volumen de documentación manejado en cada semestre. Por otra parte, como novedad del informe que hoy les presento, se proporciona información sobre los indultos concedidos no sólo en cuanto al tipo de delito, el sentido de los informes emitidos por el Ministerio Fiscal y el Tribunal Sentenciador y el parecer favorable o desfavorable de las víctimas, sino que también se incorpora por primera vez información sobre otros aspectos como los siguientes. El rango de las penas, las propuestas de indultos procedentes del Tribunal Sentenciador, la información sobre a qué aspectos de la pena aplica el indulto y el número de solicitudes de indulto procedentes de las cofradías sobre las que la Comisión ha manifestado su interés en otras ocasiones. En relación con los indultos denegados, se refleja también por primera vez el sentido de los informes del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal. Como habrán podido comprobar, el informe también contempla la distribución de los expedientes de indultos resueltos, tanto concedidos como denegados, por tipo de delito, siendo los delitos contra el patrimonio y contra la salud pública los que han terminado con un número más alto de resoluciones favorables a la concesión. También se desglosa la información relativa a los expedientes tramitados en función de si la persona penada es hombre o mujer. Respecto de los indultos concedidos, tanto las nueve resoluciones favorables al indulto concedidas en el primer semestre de 2018 como los ocho correspondientes al segundo semestre de ese año fueron parciales, actuando sobre la pena de prisión, bien para evitar el ingreso en la misma, bien para aminorar la pena en función de los informes del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal. También lo fueron las 39 resoluciones favorables del primer semestre de 2019, salvo una de ellas en la que la resolución fue de concesión total del indulto, puesto que se refería al pago de una multa y su impago implicaba el ingreso en prisión por aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal sobre responsabilidad penal subsidiaria. En dos casos, en ese año 2019, el indulto recayó sobre la pena de inhabilitación. Los criterios de los informes de los tribunales, sentenciadores y del Ministerio Fiscal han sido tenido en cuenta en la resolución de los expedientes que en el 98% de los indultos concedidos contaban con uno o con los dos informes favorables. En concreto, el 44% de los indultos concedidos en el primer semestre de 2018 contaban con los dos informes favorables, el 87% por lo que se refiere a los expedientes del segundo semestre de 2018 y el 77% respecto de los expedientes tramitados a lo largo del año 2019. Perdón, primer semestre de 2019, en el segundo semestre no hubo concesión de indultos a ser el periodo de enfunciones, como he explicado anteriormente. El parecer de la víctima también ha sido considerado en la resolución de los indultos, de manera que de los nueve indultos concedidos en el primer semestre de 2018, solo en un expediente perjudicado se opuso al indulto. En los ocho indultos concedidos en el segundo semestre de 2018, ninguno de los perjudicados se opuso. Finalmente, solo seis perjudicados de los 39 expedientes de concesión tramitados en el primer semestre de 2019 manifestó dicha oposición. La proporción de indultos concedidos respecto del número total de expedientes resueltos no supera el 1% en ninguno de estos dos años. En concreto, hablamos de un 0,39% en 2018 y un 0,94% en 2019, habiéndose resuelto un total de 4.382 expedientes en 2018 y 4.162 expedientes en el año 2019. Por semestres, en el primero de 2018, el número de indultos concedidos supone un 1,42%, mientras que en el segundo de ese año el porcentaje es de un 0,21%. En el primer semestre de 2019, el porcentaje de concedidos fue de un 1,70% frente al 0% del segundo semestre al que acabo de hacer referencia. Con estos últimos datos que les acabo de proporcionar, terminaría la exposición de los aspectos más destacables, a mi juicio, del informe de indultos que hoy presento. No obstante, me gustaría informarles de que, en el marco de la política de transformación digital del ministerio, impulsada en el departamento, nos encontramos en pleno proceso de digitalización del procedimiento de indultos. Así, desde febrero de este año, se ha implementado la comunicación telemática con los tribunales vía Lexnet o aplicaciones similares en las comunidades autónomas que tienen competencias en la materia. Esperamos que, con este impulso administrativo, se vea agilitada al máximo la tramitación de los expedientes en el futuro. Señorías, con esto ya termino. El seguimiento riguroso del procedimiento legalmente establecido, la agilización de los expedientes mediante la transformación digital y la transparencia en la gestión a través de la rendición de cuentas a través de esta comparecencia en la Comisión de Justicia, son y van a seguir siendo las señas de identidad de la gestión del procedimiento para el ejercicio del derecho de gracia por parte del Ministerio de Justicia. Quedo a su disposición para las aclaraciones o las preguntas que quieran realizar a lo largo de la sesión sobre los informes de indultos de 2018 y 2019. Muchas gracias por su atención.